¡Santiago! ¡Este es Alasar! ¡Pelotazo de Santiago! ¡Buscará a Ozey! ¡El Coyi! ¡Leguizamón le pega al arco! Cuando tiene la pelota de tres cuartos para arriba, es un equipo que en fin, tiene algunas ideas claras, podría funcionar. Me parece que en los últimos minutos antes de su remate, el Eguizamón había errado dos o tres pases que no debería hacerlo, ¿no es cierto? El problema es más bien atrás cuando Alianza se decía. ¡Aquí va Leguizamón a ganar gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de José Álvarez de Chimbote! ¡Mario Leguizamón se presenta en esta noche en Batute! Le pegó como un fierro abajo a un costado, imposible para Salamón, segundo tanto en el campeonato para Mario, el descuento para un Galvez, ahora estamos dos a uno. Esto es lo que te decía, ¿ves? Cuando Galvez la tiene arriba, tiene con que hacer daño. Leguizamón aquí se saca bien al paraguayo, intenta hacer la pared con Ozey, en realidad Ozey no la controla muy bien, Leguizamón mismo se la quita, busca el perfil y remata. Cuando Galvez tiene la pelota arriba, tiene con que hacer daño. A la pelota de Leguizamón, se viene el zorrito Aguirre, el descuento después del córner. Está listo para cobrar el tiro de esquina Leguizamón, se tienen feos, Ozey, Coyantes, también Santiago y Cavada, Mario arriba. Lleva con fuerza Coyantes, Ozey, Salamón Blitman. Trepando por la derecha, Mesarina, ha llegado a ser junto con Mario, Leguizamón, Ozey, Leguizamón, Leguizamón, sigue Leguizamón, había falta, es tiro libre para Galvez y ojo con Mario, ojo con Leguizamón en esta pelota parada. Y está Leguizamón a ganar, gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Alceza de Galvez, la puso donde le dio la gana Mario Leguizamón, allí, imposible para Litman, dos goles de Leguizamón en el partido, dos tiene Galvez, le empata Alianza. Aquí en Matute. no, ahí no la tapa imposible, golazo de Guizamón y cuidado, que si encuentran a la defensa de Alianza Malparada Galvez se puede quedar con la victoria y aquí va como se con Medina, Medina de Guizamón, por lo menos la quiere Bordonaro, ya lo ha visto pero hasta para Bordonaro de Guizamón, hace la pausa Mario de Guizamón se va, se va me imagino a María, va a ser para González ya tenía María González se tiene que ir aquí va Leguizamón al centro tiene que sacar Murtovoy, respira le pide la pelota en posición de Taqueno cruzado, el balón va para Coyante centro y gol, está el segundo gool pero quedó Ángelo quien pone el segundo para ampliar la ventaja para decir que ahora en el Manuel Rivera Sánchez del chimbote de Galvez le gana 2 a 0 y quien dice que con uno solo no se puede generar peligro iba a tener más trabajo estaba sacando la última línea de gananza Martín insiste ahora Bordonaro Selly Sotecnico ex hombre de CNI que se juntaba con Leguizamón ganó el chino Guamán pasó habilitado Ronald Quintero sale mano aquí que está esperando recupera ahora Leguizamón pasó Leguizamón que bien le hiciste Mario sigue Leguizamón Leguizamón la gente se desespera porque no suelta la pelota Leguizamón ahora sigue metiendo el pletazo y arranca Ángelo cruzado con él el chino Guamán ¿quién ganará el duelo? Ángelo Leguizamón Leguizamón acabada con el balón estamos en 30 minutos de la parte inicial Leguizamón Leguizamón con él estaba yo Leguizamón a la área se viene la respuesta y ya pasó Leguizamón Leguizamón sigue Mario Mario Leguizamón y Coseris otra vez Mario reclamaba mano pero tenía pegada al cuerpo está Leguizamón pero ahí que se fue del terreno es lateral y favorece al elenco Chimbotano veíamos a Leguizamón en pantalla y uno goleador de Galvez presenta como uno de los mejores de este equipo Mesarina baló ganar y ¡ah! ¡Uy! el peligro no ha pasado ahora sí Turó así que por ahora esta historia continúa cero a cero va a seguir jugando Matías aquí está otra vez el intento de Leguizamón el rey de Salazar este es Leguizamón Mario falta sobre Mario dejaron sentido Leguizamón en el momento que va a ser el pase lo atropella con todo por tía falta no hay ninguna duda porque se tiene el flaco con Minges balón bueno ¡Gol! 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 ¡Gol de José Galvez de Chimbote! ¡Gol! grita a los romperos le pegó Mario Leguizamón la pelota que le juega una mala pasada al hombre JUGADORES DE C.I. TERMINA CONFUNDIENDO A DITURO CANTAMOS EL 1 A 0 EN CONTRA AL GOLEADOR ALMIRÓN EL 9 HIZO UN GOL EN SU ARCO EXACTO, DOS JUGADORES DE C.I. EN INTENTO FALLIDO VUELVA A TIRAR AHí VIENE EL GOL TIERA LEGUISAMÓN, PELOTA VA EN DIRECCIÓN AL ARCO ALMIRÓN CASI NI LA TOCA Y UN ROCE PERO LA PELOTA, LA CURVA VA HACIA EL ARCO LEGUISAMÓN LEGUISAMÓN Y NOS BUENOS JUGADORES GALVEZ SIGUE LEGUISAMÓN EL JOSÉ GALVEZ ES POR HUANCAYO UN UNTRE SILENCIO ANGELO CRUZADO ESPERA POR AHÍ LEGUISAMÓN DE NUEVO SE PERFILA CELIS, YA TIENE NICOLÁS CELIS CELIS ESTÁ EN EL ÁREA, PREFIRRE RETRASARLA CRUZADO POR EL PISO CRUZADO LE VA A QUEDAR AL ARCO GOL SIGUE EL CHOLITO Avanza Yohan LEGISAMÓN ANTE LA MARCA ESTADO EL CHOLITO LA GANÓ LEGUISAMÓN ESPERA EL PASO DE CELIS LEGUISAMÓN MARIO LEGUISAMÓN A PASAR LEGUISAMÓN LA MARCA DE EDUARTE HA PITADO LA FALTA TIRO LIBRE PARA JOSÉ GALVEZ VAMOS YA PASÓ YA PASÓ YA PASÓ LA MARCA DE EDUARTE ESPERABA MOLINA MARIO LEGUISAMÓN LA PELOTA PARA MOLINA VA MOLINA SE ANIMA MOLINA ENGANCHÓ MOLINA LEGUISAMÓN LA PEDÍA CRUZADO QUE VIVO PARA JUGAR ESTO A BUSCAR LA FARFÁN AHÍ VA A TERMINAR EL PARTIDO MARIO LEGUISAMÓN LO MARCA LEGUISAMÓN EL CHOLUGO LEGUISAMÓN VA A PISCAR LEGUISAMÓN SIGUE LEGUISAMÓN ULTIMA LÍA BAJO GALICIO PARA RASCAR Y ECHARLA FUERA DEL TERRENO LISTO DAMIEL FERREIRA ESPERA EN ZONA DE UNIVERSITARIO NICOLAS SONIS MARIO LEGUISAMÓN CASI POR DERECHA Y POR ESTA ZONA LA CENTRAL VENÍA BARCÁNDOLO RABANAL LEGUISAMÓN LO SIGUE ANTONIO GONZÁLE LEGUISAMÓN QUE SE VA A FRENAR ARRIBA EL BRAZO DE LEGUISAMÓN LEGUISAMÓN QUE LA CUBRE VENÍA TAMBIÉN RABANAL SIGERAL LATERAL EXCIDENCIONO DEL CUSCO LO TU URIBE EL AÑO PASADO EN LA PRIMERA PARTE AHORA MARIO LEGUISAMÓN VA A PICAR LEGUISAMÓN FALTA OTRA AMARILLA FERNANDO SI ES PARA GALIQUIO DE LA U VAN TRES EN LA U REGREZÓ GALIQUIO LE TOCÓ EL HOMBRE DESPUÉS POR FAVOR FERNANDO LOS SUPRIENTES DE UNIVERSITOS DARIOS SON YON TOP VIENE MARIO LEGUISAMÓN UN MOMENTITO QUERÍA LEGUISAMÓN PEROTA QUE SE VA A PERDER FUERA DEL TERRENO SERÁ SAQUE DE META POR FAVOR FERNANDO ADRIAN CELA LUIS FERNANDEZ CARLOS OREJUELA YAN CARLO CHIRINOS Y LUIS RAMÍREZ BUENO OREJUELA Y CACHITO RAMÍREZ LE PUEDE DAD UNA ALTERNATIVA ALLO RAYON EXACTO ESE JUGA BIEN Y TIENE UNA PEGADA RAYON SALASAR ME DICE NO SI LO QUIERE POR ESTA BANDA O SEA POR LA BANDA DE DERECHA DICHO PARA MÍ SE BAILE GUISAMÓN PORQUE ESTÁ CANSADO CORRECTO RAYON SALASAR ¿POR QUIÉN SERÍA PARA QUE LO APUNTE WILLY PELAES EN LA REDACCIÓN DE RETECHEA Y EN CHIMPOTE? SI NO, NO, PARECÍA QUE QUE, QUE, QUE SONABA RARO DIGAMOS PERO QUIEN SE VA A RETIRAR ES CEVALLOS CEVALLOS MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM PERO NO PUEDEN COMER SIN ERROR ASÍ SABIENDO QUE QUE PIERDEN LA PELOTA EN UN TIRO DE ESQUINA TERMINAN PERDIENDO EL PARTIDO DESPUÉS DEL SACRIFICIO QUE HABÍAN HECHO PRÁCTICAMENTE HASTA EL GOL DE PIERRO ALBA Y DESPUÉS NO PUEDE TENER ESA DISTRACIÓN JORGE Y DESPUÉS ES LO JUSTO, NO NECESARIO ENTRÓ 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 POR CEVALLOS AH CLARO Y ENTRÁ POR LA EXCUSIÓN DE CAVADA TENES RASO LA EXCUSIÓN DE CAVADA GENERA PUES LA VARIANTE QUE RALIZA JULIO CÉSAR URIBE LA SALIDA DE CEVALLOS EL INGRESO DE TAMARIS AHÍ ESTÁ LE GUIZAMÓN AL ARCO SI LO DEJA PATEAR A LE GUIZAMÓN OJOS A VEZ SE LE FUE POR ARRIBA PERO LA PRÓXIMA TE LA PUEDEN MOCAR Y SE AFINA LA PUNTERÍA CRUZADO LE GUIZAMÓN MARIO QUE BIEN MARIO LO TOCARON A MARIO ESTIRO LIBRE A FAVOR DE JOSÉ GALVEZ AMIGOS DE CMD AQUÍ PUEDE ESTAR EL EMPATE UNO MÁS BUENO ES PARA VERLO A NACHO DRAGO TENÍA QUE FORMAR BIEN LA BARRERA TODAVÍA NO LE LLEGA UNA PELOTA DE PELIGRO LO TOCA UN POQUITO A LE GUIZAMÓN VA A SER LA OPORTUNIDAD MÁS CLARA DE JOSÉ GALVEZ A LO LARGO DE ESTA PRIMERA PARTE SE VA A PARAR MARIO QUIEN LO DUDA FRENTE A LA PELOTA ESPERA NACHO DRAGO ESTÁ PERFILADO LE GUIZAMÓN ESPERA NACHO DRAGO VA MARIO Y TODAVÍA NO LE DIJO EL TRAVESAÑO MARITO SEGUIMOS UNO A CERO DIEGO HARO DICE HA TERMINADO LOS PRIMEROS 45 MINUTOS CON GOL DE CARLOS ELÍAS GANA BOYS 1 A CERO PAUSA VOLVEMOS VOLVEMOS MÁS MÁS VOLVEMOS NO PUEDE SAGAR A MARIAL NO SE PUEDE CONFUNDIR BOI ASÍ DE ESA MANERA TIENE QUE APROVECHAR LA SALIDA DE GALVEZ CUANDO SE ANIMA A LLEGAR HACIA EL ARCO DE NACHO DRAGO TIENE MÁS ESPACIOS LE GUIZAMÓN MARIO ALARCO GOOOOOOOL 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 DERECHO DE NACHO REVENTÓ EL ARCO ROSADO ESTAMOS 1 A 1 FUE UN GOLAZO PERO SE DEJA ESTAR VOY JUSTO ESTABA COMENTANDO ESO LE TERMINAN RUBANDO UNA PELOTA EN SALIDA SE EQUIVOCA Y AGARRA ESTE QUE TIENE UNA ECELENTE PEGADA NADA QUE HACER NACHO DRAGO QUE ESTÁ BIEN QUE SALIÓ A CHICAR A VECES COMO YO LE DIGO LOS ARQUEROS POR ARRIBA NO ACHICAN SE LA METE CRUZADA YA ARRIBA EL RINCÓN EL EMPATE 1 A 1 PARA LA GENTE GALVE QUE HABÍA PEGADO UNA SOLA VEZ AL ARCO LA PRIMERA DE MIMO LEGUISAMÓN QUE PEGA EN EL TRAVESAÑO EN EL MINUTO FINAL Y ESTA QUE SE LA CRUZA YA AJAY UNO A UNO PARA LA GENTE GALVE DOS PELOTAS PARA NACHO DRAGO UNA EN EL PALO Y OTRA ADENTRO Y OLEGUISAMÓN SIN SEÑOR AQUIEL QUE LOS ACOSTUMBRA YA A CANTAR GOLES DE TIRO LIBRE Y HAY QUE VERLO ESTÁ PABLO BENGOECHÉ EN LA TRIBUNA ES URUGUAYO TAMBIÉN ESTE AHÍ ESTÁ LA JUGADA OBVIAMENTE LA EJECUCIÓN ES ESPECTACULAR MÁS ALLÁ DE ESE PASITO EN EL QUE INTENTA ROBAR A LIAGA LO SORPRENDE PALO EH EN SU PALO CORRECTO INTENTA INSISTO ROBAR UN PASITO QUE FINALMENTE FUE DE LO MÁS TRAICIONERO ENTRE DO ESTÁ STUFF